Todas las emisoras han sido conectadas Iniciando programa Brave, el navegador más rápido y seguro de internet, patrocina este programa Descargátelo en brave.ocio.news Ponte al día, póntelo Con cine, audio y televisión Ponte al día, te enterarás De lo último en actualidad Ponte al día Buenas noches y bienvenidos al Ponte al día 330 Hoy es viernes 13 de noviembre de 2020 Y son las 9 y 2 minutos de la noche, las 8 y 2 en las Islas Canarias Estamos en directo y en el programa de hoy hablaremos del estado del tráfico de las carreteras De la actualidad del coronavirus De la serie En Casa De la serie Mi Casa y Colective También hablaremos de las figuras del antiguo Egipto De la Gamergy Edición Especial Online Que está teniendo lugar ahora De la canción Pa'Qué También hablaremos del Museo de las Ciencias de Valencia De el mejor e-commerce 2020 Y también tendremos la pregunta de la semana como todos los viernes La selección musical de Elena Nicolau desde Londres Y yo soy Lorenzo Sastre Y esto es un programa de radio 4.0 ¿Qué es un programa de radio 4.0? Pues es un programa de radio que podéis escuchar en La Voz Silenciosa Radio Ocio News Radio Y también lo podéis ver en YouTube You know, Twitch, Periscope, Facebook y D-Live Es posible también que no podáis verlo en directo por cualquier cosa Pues tenéis la redifusión del programa En formato de vídeo en YouTube O también podéis escuchar el programa en las principales plataformas de podcast También podéis visitar nuestra página web Pontealdía.es Y colaborar con este programa Haciendoos miembros de Ocio News TV en YouTube y Twitch O dando likes y superchat en las respectivas plataformas Y hoy como buen viernes Bueno, viernes 13 A nuestro compañero José no le gusta nada los viernes 13 Pero bueno, supongo que habrá tenido un mejor día hoy Y bueno, como todos los viernes Es hora O empezamos, mejor dicho Descubriendo la pregunta de la semana Así que... ¡Adelante, Nico! Soy Robotín Y te recomiendo que si no lo estás Te suscribas a la voz silenciosa A Ocio News TV Y a Aprende con Nico Si este programa te gusta Pulsa like Bienvenido Una semana más A la pregunta De la semana Viajar me produce ansiedad Esta semana Miedo a viajar En la pregunta de la semana 3, 2, 1 Sed bienvenidos Una semana más A este espacio Para resolver curiosidades Para desmontar mitos Para resolver preguntas Que se hacían desde el principio De los tiempos Con la voz Silenciosa Ocio News TV Y Aprende con Nico Esto es La pregunta De la semana La pregunta de esta semana es ¿Cómo se denomina la fobia A los viajes? Aerofobia Olodofobia Odolofobia Olorofobia ¿Cuál será la respuesta correcta? Piensa al final del ponte al día Lo averiguaremos Con la voz Silenciosa Ocio News TV Y Aprende con Nico Esto es Esa pregunta De la semana Pues una semana más No tengo ni la más mínima idea De la respuesta Así que habrá que esperar Al final del programa Para descubrirlo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Waze, la mejor aplicación de tráfico en tiempo real. Recibe avisos en directo de otros conductores para ir por la ruta más rápida. Enterarte de cuándo llegarás y evitar sorpresas sabiendo qué vas a encontrarte. Instála la gratis y únete a millones de conductores que trabajan juntos para evitar el tráfico. Y cuando son las 9 y 12 minutos vamos a actualizar la información referente al tráfico en un viernes tranquilo de circulación. Nada habitual en comparación con el año pasado, aunque viene siendo lo habitual en las últimas semanas desde que vuelve a haber el estado de alarma. Y se impide la circulación por muchos de los sitios de España. Por lo que si vais a viajar hay que recordar que hay que consultar las restricciones del origen y del destino para evitar posibles sanciones por desplazamientos indebidos. Empezamos con Cataluña, donde podemos observar que la circulación es fluida. Podemos destacar que la C-17 a la altura de La Bella en dirección San Martí de Centelles tiene obras y eso hace que haya retenciones. Es un tramo de unos 2 kilómetros que suele hacerse en un minuto, pero se está tardando 14 minutos en realizarse. Eso hace que el tráfico esté prácticamente muy, muy lento. Es por ello que los usuarios de Waze están siendo desviados por rutas alternativas con el fin de evitar esta incidencia. Además de la C-17, también tenemos que si nos acercamos a la ciudad de Barcelona, vemos que hay un poco de movimiento dentro de la ciudad de Barcelona, pero nada destacable. Son retenciones que aparecen y desaparecen en cuestión de minutos. Recordar que el enlace entre la A-2 y la AP-7 en ambas direcciones, en Santandreu de la Barca, se encuentra cerrado también por obras que hay en la calzada y por eso no están los usuarios de Waze. Quiero decir, están siendo desviados por otras rutas alternativas. En la Comunidad Valenciana el tráfico es moderado, se concentra principalmente en la capital, en Valencia, en el interior, donde hay movimiento de vehículos, pero no hay grandes retenciones. En Murcia podemos observar que el tráfico está moderado en la zona y no tenemos retenciones. Un poquito de tráfico dentro de la capital, pero nada más. En Andalucía podemos ver que el tráfico está moderado. Se concentra el tráfico principalmente en Málaga y en Sevilla, donde podemos ver un poco de movimiento de vehículos, pero no hay grandes incidencias ni grandes retenciones. Es turno para Extremadura, donde el tráfico se encuentra moderado y sin incidencias a la vista, mientras que en Castilla-La Mancha la circulación es fluida. Un poquito de tráfico dentro de Albacete, pero no tenemos grandes incidencias que destacar. En Aragón la circulación es fluida, un poquito de tráfico dentro de la capital, en Zaragoza, pero no tenemos incidencias destacables, mientras que en la comunidad foral de Navarra podemos observar que la circulación es fluida y sin grandes incidencias. En el caso de La Rioja observamos un poquito de tráfico dentro de Logroño, pero la circulación en general es fluida. En la Comunidad de Madrid tenemos tráfico con circulación fluida, así que si nos acercamos a la capital podemos ver que la ciudad y las ciudades periféricas cuentan con un poquito de tráfico, pero sin grandes incidencias destacables. Así que podemos ver aquí, por ejemplo, en la M30 que ha habido un accidente que está causando pequeñas retenciones, en este caso en el sentido horario, a la altura del Parque del Retiro o Parque de Roma. Pero también hay otra incidencia en dirección contraria, en este caso en el sentido antihorario, donde también ha habido un accidente grave que está causando un poquito de retenciones, en este caso en la M30 a la altura del Parque de Pintor del Rey. Pero son incidentes todavía que no son considerados retenciones importantes. De todas maneras, el resto de la ciudad se encuentra con pequeñas retenciones que aparecen y desaparecen dependiendo en cuestión de minutos, por lo que podemos asegurar que la circulación es fluida en general en la Comunidad de Madrid. En Castilla y León, circulación fluida y sin incidencias, mientras que en la Cornisa Norte tenemos tráfico moderado en Galicia, principalmente centrado en Vigo y Orense. En Asturias el tráfico con circulación fluida, un poquito de tráfico en Gijón. En Cantabria, circulación mayormente despejada, que podemos encontrar un 91% de las vías con circulación fluida y un 9% con tráfico muy intenso. En este caso sí que destacamos la A8 de Poblenia a Valdezana. Es un tramo donde nos encontramos en dirección a Santander, de entre Bilbao y Santander, donde podemos encontrar que en un tramo de unos 2 kilómetros, que se realiza en un minuto normalmente se está tardando 33 minutos en hacer ese tramo, por lo que aquí sí que tenemos una retención algo importante. Esta retención hace que este tráfico sea un poquito más silencio en esta zona. Aún así, continuamos en este caso en el País Vasco, donde podemos observar que la circulación es con tráfico moderado y que no contamos incidencias más que este, que está prácticamente en la frontera entre Cantabria y Santander. Ahora es turno para las islas. Empezamos con las islas Baleares, donde la circulación es fluida y no hay incidencias en ninguna de las islas. Mientras que en las islas Canarias nos encontramos, mejor dicho, con circulación fluida y sin incidencias en las canarias. En el caso de las comunidades autónomas, en Ceuta el tráfico es moderado y en Melilla también presenta tráfico moderado, pero no tenemos incidencias destacables. En definitiva, un viernes noche atípico de poca circulación por todo el país debido a esas restricciones de desplazamiento que siguen vigentes en muchas de las comunidades autónomas. En algunas se han levantado, en otras se han modificado, en otras se han restringido todavía más. Así que conviene consultar qué restricciones pueden afectar a los desplazamientos que tenemos pensados a realizar. Waze, la mejor aplicación de tráfico en tiempo real. Recibe avisos en directo de otros conductores para ir por la ruta más rápida, enterarte de cuándo llegarás y evitar sorpresas sabiendo qué vas a encontrarte. Instálala gratis y únete a millones de conductores que trabajan juntos para evitar el tráfico. ¡S EXCELLENT! ¡Gracias! I'm coming closer I will catch you The time it goes Tick, tock, tick, tock, tick, tock Are you afraid of the dark? Are you scared? I am you 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 Gracias por ver el video. 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 El sistema de vigilancia de gripe en España no ha detectado todavía ningún virus de gripe esta temporada. Sin embargo, siguiendo las recomendaciones de organismos internacionales, ha anunciado que se están implementando sistemas de vigilancia centinela en atención primaria y hospitalaria con el objetivo de vigilar la gripe y el COVID conjuntamente. Conjuntamente. Italia ha notificado hoy 41.000 nuevos positivos de coronavirus. Si bien las autoridades apuntan a que la transmisión comienza a ralentizarse tras las restricciones adoptadas en las últimas semanas. Además, se han contabilizado otros 550 fallecidos en Italia. Y una triste noticia. Bueno, todas son tristes, la verdad, referentes al coronavirus, pero en este caso hablamos del fallecimiento por COVID-19 de una mujer de 80 años que permanecía aislada en su casa en un pequeño municipio asturiano para evitar propagar la enfermedad. Ha conmocionado esta semana al principado de Asturias, una muerte que se produce y se producía mientras sus dos hijos permanecían hospitalizados en la UCI y que pone un rostro a las cifras que deja la pandemia cada día en todo el mundo. Y cambiamos totalmente de tema. Vamos a hablar de que ya se han anunciado los nominados. Ya se han anunciado los nominados de la 59 edición de los prestigiosos premios Rose Tor. Estos premios, que en esta edición se celebran virtualmente, han sido seleccionados 766 candidaturas en 12 categorías. La lista final de nominados fue votada por más de 80 jueces internacionales de toda la industria de la televisión e incluye candidaturas de todos los territorios importantes del mundo. Dados los extraordinarios desafíos enfrentados en 2020, los premios de este año también incluyen una categoría especial para reconocer la innovación en tiempos de COVID. Categoría en la que ha resultado nominada En Casa, la serie creada para HBO Europe por Warner Bros. y TVP España, en colaboración con Carvalho Films. En la que los directores de cine, Leticia Dolera, Rodrigo Sorogoyen, Paula Ortiz, Carlos Marquez Macet y Elena Martín, aceptaron el reto de grabar un capítulo propio en confinamiento. Siguiendo las más estrictas normas del estado de alarma que había en el momento en que se grababa. Tan solo con un móvil y algunos accesorios y sobre todo en tiempo récord. Pues En Casa está nominada a uno de estos premios, Rose Tor, en la categoría de especial COVID. Nos voy. No puedes salir. Necesito aire. ¿Estás bien? Son siete personas aquí, viviendo ahora estos días. ¿Cuándo nos van a dejar salir de aquí, tío? Por el día que ha venido. El salvaje sale de su escondite. Oye, pero ¿qué pasa? Quieta, que no me puedes abrazar y que desinfectarte primero. Tío, ¿qué me ha dejado? Desplazarse de la butaca al sofá es tan interesante como la conquista de los polos o el descubrimiento de América. Cala, cala. Bueno, 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 bueno. Vale, vale, vale. Seguimos en un restaurante y yo pensaba, no quiero montar un drama ahora. Tú sácalo. No somos de tierra, nacimos de la erosión, que transforma el paisaje y mi alma. Y así pasan los días que avanzan sin cesar. ¡A la mañana! Él lo sabía. Vamos, que sí lo sabía. Él lee las noticias todos los días. Él sabía que había una pandemia. Y tú y yo que pensábamos que íbamos a estar aquí tranquilitos de cuarentena. Martí, no me he traído bragas. ¡A la mañana! ¡Oh, la mañana! pues en casa está nominada estos premios rocedor y está disponible en HBO ¡Suscríbete! 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 Recordamos la pregunta que tenemos planteada para el final del Ponte al Día! ¿Cómo se denomina la fobia a los viajes? ¿Aerofobia? ¿Olofobia? 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 ¿A pensar? ¡Con la voz silenciosa! ¡Oción iOS TV! ¡Y aprende con Nico! ¡Esto es! ¡Esta es la pregunta de la semana! Pues a mí es la pregunta de esta semana... Bueno, esta y casi todas me tienen desconcertadísimo. Ahora vamos a hablar de Mi Casa, que es un documental dirigido por Raúl Radu Kornikuk, que cuenta la historia de una familia en Chanche, padre, madre y nueve hijos, que durante veinte años ha vivido en el Delta de Bucarés, en perfecta monía con la naturaleza, hasta que los echaron de su paraíso y los obligaron a adaptarse a la vida. En la gran ciudad. Por otra parte, Alexandre Naru ha dirigido Collective, un documental de investigación que cuenta la historia tras el incendio de la discoteca Collective en Bucarés, en el año 2015, y que dejó 27 muertos y 180 heridos. Las víctimas empezaron a morir a causa de las heridas, que no suponían un peligro grave en principio, abriendo así una investigación. Ambos títulos ya están disponibles en ARTV España y han sido nominados como Mejor Documental Europeo en los Premios EFA. F-A. F-A. La bomba biologica en hospitales romanos y dezinfectantos usos en miles de sellos de operaciones son de facto agua de ploa, solo de salud no explicar. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora es momento de hablar de la Gamergy edición especial online 2020 que arrancó el pasado 26 de octubre en formato virtual y que pone el foco esta semana en el carácter formativo de los eSports a lo largo de una amplia oferta de seminarios, cursos y talleres para los jugadores, aficionados, padres y madres, autores y educadores que más allá del papel que juegan en el entorno del ocio se centrarán en cómo los eSports se han convertido en una herramienta para la educación, tanto en lo que se refiere a motivación como en su potencial para descubrir perfiles profesionales. Y es que los eSports, bien gestionados y dirigidos, pueden ayudar a desarrollar una serie de habilidades tanto en las aulas como fuera de ellas. La psicomotricidad, la mejora lógica, la concentración, el enfoque o la simple planificación son habilidades imprescindibles para convertirse en un buen jugador de cualquier videojuego. Hay características que pueden adaptarse para el uso en el apoyo educativo en el aula, convirtiéndose en herramientas muy eficaces a la hora de enfrentarse a los estudios. Hay otro elemento importante a tener en cuenta de cara a la mejora del aprendizaje y es que las mecánicas de cada juego se pueden ligar a los procesos de aprendizaje. Independientemente de que sean en el aula o no, gracias a determinados juegos, podemos reforzar aspectos tan importantes como la estructura del lenguaje y el pensamiento. Reducir la sensación de gravedad frente a errores o fracasos, o desarrollar la creatividad y o fortalecer la estabilidad emocional. Para dar visibilidad a esta realidad, Amazon University eSports han preparado para Gamergy Edición Especial Online 2020 unas jornadas especializadas en colaboración con Mental Gaming. Estas jornadas empezarán el 18 de noviembre a partir de las 6 de la tarde y que bajo el título Gestión Emocional y Videojuegos tratarán aspectos relacionados con las emociones y los videojuegos, así como el papel que juegan los psicólogos deportivos en los eSports como enfocar y tratar las emociones que se producen en este entorno. En cada una de estas sesiones se mostrará el valor formativo de los videojuegos según las diferentes edades, la infancia, la adolescencia y la edad adulta, además de las emociones que estos provocan. Dentro de Gamergy, estas iniciativas tienen como objetivo dar visibilidad a los distintos perfiles profesionales que están surgiendo en el mundo de los eSports, así como la transición que se está produciendo ya entre el mundo amateur y el profesional. La Gamergy está organizada por IFEMA en colaboración con GG Tech Entertainment y esta Gamergy Edición Especial Online 2020 estará activa hasta el próximo 20 de diciembre. Ofreciendo a la comunidad gamer una plataforma donde disfrutar y preparar y participar, quiero decir, de grandes competiciones, ajustada a la situación sanitaria que estamos viviendo actualmente y que servirá de la antesala de la presentación de la Gamergy 2021, el encuentro más espectacular de España con una importante proyección a nivel internacional que se celebrará en junio del año 2021. Gamergy Edición Especial Online 2020 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 Gamer 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 Edición Especial Online 2020 ¡Suscríbete al canal! 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 los nominados? Pues ya tenemos los ganadores y es que por un décimo año consecutivo y en una innovadora ceremonia este año online debido a las circunstancias del COVID, ya sabéis, un virus de esos, ¿no? Bueno, la organización de los e-commerce Awards España ha anunciado este jueves 12 de noviembre a los ganadores de las mejores empresas y expertos del sector digital de 2020, en reconocimiento a sus méritos y buenas prácticas en el desarrollo de estrategias disruptivas e innovadoras para el impulso y la transformación de sus compañías y la economía digital española. La ceremonia, que se ha convertido en uno de los principales puntos de encuentro del sector de e-commerce en España, ha contado con una asistencia online de más de 350 asistentes todos online, que no se quisieron perder el evento del año para la industria. Ha reconocido a Tienda Animal como el mejor e-commerce de España 2020. Además de eso, estos son los ganadores de cada una de las categorías. El mejor e-commerce de España es Tienda Animal, como hemos dicho. La empresa fue reconocida como el mejor, con el premio de al mejor, entre los mejores, el trabajo de Tienda Animal, hasta posicionarse como uno de los principales players europeos con su categoría, no ha pasado desapercibido para los miembros del jurado. Recogió el premio Belén Muñoz Casayus, e-commerce manager de Tienda Animal. La mejor campaña de marketing para e-commerce ha sido para Brickbox, que durante el mes de mayo y de la mano de Misako, el Discovery e-commerce e-commerce promovió pulsar el botón de pausa y reflexionar sobre todo lo que sucedía a nuestro alrededor con el lema La vida slow se sienta mejor. El jurado ha valorado su gran campaña de generación de contenido de calidad adaptada a las necesidades de cada momento. Una campaña centrada en valores que buscaba profundizar en el valor de la marca y no tanto en la venta pura. Ha recibido el premio Alex Villabona, presidente de Bixbox Europa. Mejor integración omnicanal. Ha sido el premio para Football Emotion. El jurado ha valorado la perfecta integración desde el origen, una base de datos con un ERP propio y el e-commerce de esta empresa especializada en material deportivo para futbolistas. Tal y como explicó el jurado, es de verdad un omnicanal por definición. Han sabido unir online y offline de una forma óptima y sus tiendas offline están muy cuidadas y estudiadas para ofrecer excelentes experiencias de compra. Recogió el premio Héctor Mainar, director digital. Mejor web transaccional para trade in. Sus tasas de conversión fuera de lo común, la gran usabilidad y la optimización del checkout, entre otros aspectos, decantaron este galardón a favor de este e-commerce de material deportivo. Palabras del jurado. La navegación por un catálogo tan completo y complejo es espectacular. El UX está súper cuidado y la conversión con los volúmenes de tráfico que maneja es top. Recibió el premio David Martín, CEO de Trade In. Mejor mobile app transaccional. El premio fue para Globo. Y tal y como explica desde el jurado, es de las mejores aplicaciones de España. Sin lugar a dudas, la usabilidad, proceso de compra y atención al cliente, además de ser útil para lo que lo puedas necesitar. Otro de los miembros que destaca es que Globo tiene una interfaz simple. Hasta mi abuela lo podría usar. Eso es lo que ha dicho uno de los miembros del jurado. Nace como un app directamente y eso se nota. La app es simple, con una pequeña arquitectura de información muy clara y con un proceso de compra en pocos pasos que da a la aplicación la misma rapidez que ellos venden como servicio. Ha recogido el premio el General Manager Iberia de Globo, Diego Nowet. La mejor estrategia de internacionalización ha sido para mi tienda de arte que ha recibido el premio en este reconocimiento a su trayectoria de éxito de manos de menos a más como explicaba el jurado. Un claro ejemplo de cómo una empresa familiar puede llegar a vender en toda Europa y con un nicho tan complejo como es el arte. Recibió el premio Víctor Juárez Co-Founder de mi tienda de arte. Mejor estrategia de Marketplace másaltos.com El jurado ha valorado la propuesta de este e-commerce de calzado por contar con la presencia en múltiples Marketplace también fuera de España. Aunque su estrategia de Marketplace a nivel internacional aún tiene espacio para crecer, tiene un plan cross-border muy coherente y que apunta alto con su pie ya puesto en el 23 Marketplace tanto en 23 perdón Marketplaces tanto a nivel nacional como internacional. Recogió el premio Antonio Fagundo CEO de másaltos.com Mejor Rookie e-commerce Es para Hallun El jurado valoró la capacidad de esta empresa de decoración de adaptarse a un nuevo sector y modelo de negocios siendo capaces de construir una marca reconocida en el sector de los muebles y la decoración con pocos recursos. Un e-commerce sostenible con un diseño elegante minimalista y muy buen gusto en la fotografía de sus muebles. Destacable la buena evolución en estos dos primeros años. detrás de este e-commerce hay una bonita historia que debe ser premiada. Recibió el premio Maurici Badia CEO de Hallun Mejor directivo del año Champa Alberca CEO de Santa Fixi Los buenos líderes se ponen a prueba en la tormenta y Juan Pablo este año lo ha demostrado no una sino dos veces. el voto fue esta vez no para el graduado en la universidad de Mas Caché o para el Cool Personality of the Year sino para los que mantienen el timón derecho cuando el barco vira fuerte. Ha explicado uno de los miembros del jurado sobre el CEO de Champa Alberca Juan Pablo Champa Alberca de Santa Fixi Esta tienda online de bicicletas cuya sede y almacén se encuentran en Barcelona resultó afectada por la exposición de una fábrica de productos químicos en la ciudad de Barcelona el pasado mes de marzo en plena primera ola de la pandemia pero consiguió salir adelante incluso aumentar sus ventas desde el 7 de septiembre hasta el 20 de octubre hasta 85 empresas e-commerce presentaban su candidatura en las nueve categorías disponibles todas las categorías fueron valoradas por el jurado compuesto de 24 miembros expuestos en el panorama digital de integración estas empresas algunas han sido premiadas otras no pero felicidades a todas ellas en las nueve ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!